Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Se prevé un verano caluroso y también con escasez hídrica. Vamos a hablar con el ingeniero Victoriano Vázquez de la Dirección de Gestión Ambiental de Encarnación que nos va a comentar al respecto. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días. Con respecto al clima, estamos en un periodo que técnicamente se denomina La Niña y que es un periodo que está durando ya bastante tiempo. Esta característica la estamos teniendo prácticamente desde el año 2019. Entonces, ya demasiado prolongado, pero todos los estudios y todas las investigaciones que se están haciendo todavía nos indica que vamos a continuar con esto. Si bien quizás ya estamos en la parte final, pero todavía. ¿Eso qué significa? Que este verano que acaba de empezar va a ser muy caluroso y que vamos a tener temperaturas altas y que dependiendo de algunas variables y la humedad de compañía hasta podríamos llegar a los 40, 47 grados, digamos, de sensación térmica, pero también la temperatura superaría o estaría por los 40 grados. Eso acompañado de que también podríamos tener muy poca lluvia. ¿Cómo ya se viene desarrollando? Nosotros, aunque todo es muy variable, nosotros en octubre de este año tuvimos 311 milímetros de lluvia en un mes. Y el promedio de 100 y algo y en un mes tuvimos tres veces. A partir de ahí, por ejemplo, en noviembre llegamos a 80. En diciembre, ahora, hasta la semana pasada estamos en 28. Y tiene que ser uno de los meses más lluviosos. Sin embargo, 28 milímetros y ahora, el día de ayer, creo que tuvimos una importante lluvia de aproximadamente 33 milímetros. Bueno, entonces, esa va a ser un poco la característica. Vamos a tener mucho calor y poca cantidad de agua. O sea, que no digo que no va a llover en todo este tiempo, pero van a ser muy esporádicas como la de ayer. O sea, después de mucho tiempo, una lluvia y vamos a pasar otra vez a esperar un bastante tiempo quizás para que vuelva a tener. Pero eso es lo que nos espera. O sea, que ¿y dónde apuntamos con nuestros trabajos nosotros? Especialmente aquella gente que tiene agua de pozos artesianos. O sea, todas aquellas juntas, comisiones de agua, juntas de saneamiento, van a tener inconvenientes con la provisión de agua por el tema que estamos hablando. Entonces, empieza la labor de ustedes también. ¿Por qué impedir a la gente el uso racional del agua? Vamos a tener un verano de las características que dijimos y vamos a tener que utilizar racionalmente el agua para que nos alcance para lo más básico, fundamental, necesario. ¿Por qué? Porque esta característica va a demandar mucho más consumo de agua. Ahora, en cuanto a este fenómeno de la escasez del agua durante este verano, o que se viene manteniendo estos últimos veranos, ¿es algo que ocurre a nivel mundial, regional, nacional, o es algo que pasa circunstancialmente? No. A ver, esto se cumple con las características de lo que tiene la situación actual a nivel global que estamos viviendo. A nivel global, nosotros estamos ante un escenario tal en que todos los eventos climatológicos y meteorológicos están en su máxima presión. O sea que, si hace frío, hace demasiado frío. Si hace calor, hace demasiado calor. Si llueve, llueve intensamente. Y si hay sequía, la sequía es muy intensa. O sea, esto se está dando a nivel global y es lo que conocemos con el nombre de cambio climático. Entonces, hoy nos encontramos con ciudades que se están congelando con 50 grados bajo cero, y otros lugares en que la temperatura está mucho más de 40, tenemos zonas cercanas en el Brasil que están con inundaciones tremendas, con precipitaciones intensas, y nosotros estamos hablando de escasez hídrica. O sea, es toda la consecuencia de la situación actual en la que estamos nosotros del cambio climático. Nos va a impactar, sí, nos va a impactar. Y no nos olvidemos de la posibilidad de ocurrencia de tormentas severas también, porque acá las tormentas superan, ya en lo que va del año, más de 4 o 5 veces superamos los 100 kilómetros por hora. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, son eventos que suceden, pero con una... O sea, que siempre sucedieron, pero que ahora se están potencializando. Entonces, a tomar en cuenta eso, a prepararnos nos vamos a evitar. Es imposible evitar que se venga la lluvia, que la sequía no. Pero ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Tenemos que adaptarnos y saber, bueno, nuestro ambiente va a ser de esta manera. O sea, ¿éramos subtropical? Sí, éramos. Ahora que somos tropicales, entonces vamos a tener humedad, calor, todas esas cosas. Entonces, es una situación, respondiendo un poco a tu pregunta inicial, es una... se da en un contexto global. Yo creo que todo esto forma parte de lo que denominamos el cambio climático. Gracias, Ingeniero. A vos. Las palabras del Ingeniero Victoriano Vázquez.